Mucho gusto que hayan aceptado la visita aquí a las oficinas del Obispado de nuestra diócesis de Colima. El motivo de estar reunidos hoy con todos ustedes es para que por su medio, nuestros hermanos de la diócesis de Colima, conozcan de primera mano la noticia que ha empezado a circular ya desde esta mañana. Por cierto, una noticia alegre, gozosa, en donde se nos anuncia de parte del Santo Padre, el Papa Francisco, ya el nombramiento de nuestro nuevo Obispo. Es por eso que a partir de este momento nos alegramos con ya la presencia en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones de nuestro nuevo Obispo Gerardo. En este momento, el Vicario General de nuestra diócesis, el Padre Javier Armando, hará la lectura oficial que de parte de la conferencia del Episcopado Mexicano nos envía a la diócesis de Colima y a todo el país, con este deseo y esta voluntad del Papa Francisco de darle a la diócesis de Colima un nuevo Obispo. Vamos a escuchar al Padre Javier Armando. Buenos días a todos. Hago lectura de lo que la Conferencia del Episcopado Mexicano nos ha enviado. Ciudad de México, 13 de mayo del 2023. Nombramiento. La Nunciatura Apostólica comunica a través de la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano que su Santidad Francisco sea dignado a nombrar Obispo de la diócesis de Colima a su eminencia Monseñor Gerardo Díaz Vázquez, al momento Obispo de Tacámbaro. Dicha noticia ha sido publicada en el Observatorio Romano el día 13 de mayo del presente año a medio día de Roma, en nuestro horario a las 4 de la mañana. Nos unimos en alegría y oración con la Iglesia que peregrina en la diócesis de Colima y deseamos a Monseñor Gerardo un fecundo desempeño en su nueva encomienda episcopada que el Señor le ha confiado. Firma Ramón Castro Castro, Obispo de Cuernavaca, Secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Gracias. Muy bien, como ustedes acaban de escuchar, pues nuestro vicario general ha dado lectura al nombramiento oficial que viene desde la Santa Sede, por medio de la Nunciatura Apostólica en nuestro país, a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano a nuestra diócesis. Este es un nombramiento que es oficial, son los conductos oficiales por los cuales la Iglesia hace anuncios tan importantes como de este tipo. Ahora, ¿quién es el Obispo Gerardo, que será nuestro nuevo pastor? Para conocer un poco de su biografía, de su formación, de su desempeño, de su trabajo ministerial al frente de la Iglesia, vamos a escuchar ahora a nuestro secretario canciller, el padre Ernesto Hernández, que nos dará lectura un poco a la biografía de nuestro nuevo obispo, su formación y su tarea en el servicio de la Iglesia. Buenos días también, nos alegra anunciar esto. Una breve biografía del señor obispo Gerardo Díaz Vázquez. Nació el 25 de mayo de 1966 en la Angostura, municipio de San Miguel, el Alto Jalisco. Hijo de José Socorro Díaz Rocha y Marta Vázquez Valdivia, juntos. El cuarto de una familia de siete miembros, tres mujeres y cuatro hombres, Juana, María de Jesús, Martina, Francisco, Federico y José Guadalupe, juntos. Sus estudios, los estudios primarios lo realizó en la primaria rural J. Guadalupe Victoria en el Colegio Hidalgo de la Delegación de Santa María del Valle y sus estudios de secundaria y preparatoria los realizó en el Seminario Norteo Cisano de Lagos de Moreno, Jalisco, el año del año 1978 a 1984. El curso introductorio lo realizó en el Seminario Norteo Cisano de Ojo de Agua en Arandas, Jalisco, de 1984 a 1985. Los estudios de filosofía y la teología los realizó en el Seminario Mayor Diocesano de San Juan de los Lagos, Jalisco, de 1985 a 1991. Fue enviado a estudiar a Roma desde agosto de 2004 a julio de 2006, obteniendo la licenciatura en Teología del Matrimonio y la familia en el Instituto de Juan Pablo II, en la Universidad Leteranense de Roma. Fue ordenado diácono el 26 de octubre de 1991. El servicio diaconal lo realizó en la parroquia de San Ignacio de Loyola, en San Ignacio Cerro Bordo, Jalisco. Es ordenado presbítero el 1 de mayo de 1993, de manos del excelentísimo señor obispo, Monseñor José Trinidad Sepúlveda Ruiz Velasco, en el Seminario Mayor Diocesano de San Juan de los Lagos, Jalisco. ¿Cuáles son sus ministerios que ha desempeñado? Vicario parroquial en la parroquia de San Miguel Arcángel, en Yahualica, Jalisco, de junio de 1993 a noviembre de 1997. Párroco en la parroquia de Santa María de Guadalupe, en Capilla, Guadalupe, Jalisco, del 22 de diciembre de 1997 al 16 de mayo del 2004. Prefecto de Filosofía en el Seminario Mayor Diocesano de San Juan de los Lagos, de julio 2006 a junio 2009. Fue asesor diocesano de la pastoral familiar en la diócesis de San Juan de los Lagos, 2002 a 2004 y 2008 a 2013. Párroco de María Reina y Madre de los Campesinos, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Nombrado obispo de Tacámbaro, Michoacán, por el Santo Padre Francisco, el 22 de agosto de 2014. Recibió la ordenación episcopal y toma de posesión el 22 de octubre del 2014, siendo el octavo obispo de Tacámbaro. Ministerios que ha desempeñado en la conferencia del Episcopado Mexicano. perteneció al Consejo Permanente de la Provincia de Morelia para el trienio 2018-2021. Es presidente de la Comisión Episcopal para la Vida, Familia, Juventud, Adolescentes y Laicos para los trienios 2018-2021, 2021-2024. Es titular del Consejo Permanente de la Provincia de Morelia para el trienio 2021-2024. Y el día de hoy, 13 de mayo de 2023, es nombrado por su santidad el Papa Francisco, obispo de la diócesis de Colima. El señor obispo don Gerardo Díaz Vázquez es el doceavo obispo de la diócesis de Colima, una diócesis con una historia de 142 años desde su fundación, con un seminario diosesano con más de 170 años de vida, con un presbiterio y una vida consagrada que se esfuerzan todos los días por hacer presente el Evangelio de Cristo, conformada por cerca de 90 centros pastorales, de gente buena, de familia trabajadora, creyente, una diócesis con un gran amor a la Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, y de gran veneración a nuestro santo diosesano San Miguel de la Mora. Ya desde este momento le damos la bienvenida a nuestro nuevo obispo y desde hoy oramos a Dios y a la Santísima Madre para que su ministerio en medio de nosotros sea muy fecundo. Colima Gold, 13 de mayo, 2023. Pues es así como desde la sede del obispado de nuestra diócesis en este día tan significativo para nuestra iglesia, al celebrar hoy a la Virgen de Fátima, que recibimos con mucha alegría la noticia del Santo Padre, nombrando a nuestro nuevo obispo. Es por eso que a través de ustedes, los medios de comunicación, hemos querido compartir con toda la gente de nuestra diócesis esta gran, gran noticia para nuestra vida de la iglesia y nuestra vida de la iglesia. No sé si tengan alguna pregunta, muchachos, que quisieran formular. Adelante. Sí, porque es que sigue después de este anuncio, ¿qué es lo que sí, cuál es el protocolo que se va a realizar hasta que arribe el nuevo obispo? Sí, el Padre José va a responder esa pregunta. Bueno, en cuanto a los protocolos para la llegada del Señor, hoy por la tarde es un saludo vía telefónica con el nuevo obispo. No es posible ahora por la mañana, por las actividades de Museo Gerardo, que ya tiene agendadas en Zacámbaro. Pero hoy es el saludo que mi callo general, a nombre de toda la diócesis de Colima, de todos los quienes laicos, de todos los sacerdotes, de los religiosos, les da a nuestro obispo electo. Después de esto, en entrada de la semana, llegó el fin de semana el nombramiento, a partir de lunes, se hacen los trámites con una visita de cortesía, el Consejo de Consultores, un consejo social total, se traslada hasta Zacámbaro para entrevistarse directamente con el nuevo obispo, darle un saludo de parte de toda la gente de Colima, que va representado con ellos, y se organizan, para escuchar las indicaciones que tiene el del Santo Padre, sobre su fecha de llegada. Con esos datos, el vicario general nombró una comisión para que arranquen todos los preparativos de organización para la toma de posesión del nuevo obispo, que es en dos momentos. Uno, la posesión canónica, que es en la Catedral de Colima, que se realiza allí, y después ya la celebración con todos los fieles, con todos los sacerdotes, en un espacio abierto para todos. Esos son así como los pasos que ahora tenemos por delante. ¿Sería la Catedral? ¿Ya tienen fecha y ahora? No, la fecha se define después del encuentro que tenemos con el nuevo obispo, pero se estima que en dos meses se pueda realizar esto. Recuerden ustedes que este mes, mediante el 26 de mayo, se realiza la visita trímina, que es la visita de los obispos a la Santa Sede, a Roma, se hace cada cinco años, y en este mes le toca a esta región de México, a la que pertenece Colima y también Tacámbaro. El señor Gerardo irá a la visita adlimina, se va en el día 26 de mayo, al 3 de junio. Entonces, no es posible que en estos lapsos de días llegue el nuevo obispo, sino hasta posterior la visita que haga adlimina, informando sobre Tacámbaro, y después ya llegando con nosotros a Colima. ¿Lleva la representación de Colima y de Tacámbaro? No. ¿El estado? ¿O ya va como representante? No, él va representando Tacámbaro solamente. Colima lo representa a nuestro administrador apóstolico, el cardinal José Francisco Robles de Utrea. ¿Cuánto tiempo duramos sin obispo y qué representa que ahora ya se haya nombrado a Roma? Bueno, aproximadamente un año y cinco meses en los que las dioses de Colima tuvo la sede vacante porque don Marcelino había llegado ya a la edad que representa, representa mucho gozo para empezar, mucha alegría, estábamos desde que empezó la sede vacante orando a Dios nuestro señor para que nos concediera un nuevo obispo. Representa también el continuar, el caminar en la vida pastoral de nuestras dioses, ahora ya con un pastor a la cabeza, consultando todos los mejores esfuerzos de los laicos, los sacerdotes, las religiosas, el seminario, y como lo decía el padre secretario canciller, es el obispo número doce, se hace que es una continuidad en el trabajo de la vida de las dioses desde que se fundó. Eso es lo que representa, esperanza, alegría, y sobre todo esta certeza de tener ya después de un año y medio, un pastor para ir a la cabeza en el trabajo de la vida de la iglesia. Esos nombramientos, ¿tiene alguna fecha, padre, o es cierto no sé? En los padres. Él tenía ocho años en Tacámaro, de acuerdo a lo que nos dicen. Ah, sí. Este, aquí, ¿cuánto hay la duda de la iglesia? Es Colosseos, ¿eh? Afortunadamente, si ustedes se dan cuenta, es un obispo joven, tiene cincuenta y siete años, entonces está, este, en la madurez de su ministerio episcopal. Eso nos alegra mucho porque inyectará mucha energía en el trabajo pastoral. Es un obispo que tiene la especialización en varias áreas fundamentales necesarias en nuestra vida pastoral. Vida, matrimonio, familia, jóvenes y adolescentes. Y te das cuenta cómo providencialmente Dios manda a sus iglesias, Dioses sanas, el obispo que necesitamos, no es importante que hayamos esperado un año y seis meses porque realmente Dios nuestro Señor escuchó nuestras oraciones y nos mandó, en este momento, un obispo que necesitamos, que anime e impulse el trabajo pastoral. Y desde entonces, este, agradeciendo ya desde este momento, también los años que estuvo don Marcelino al frente de nuestra diócesis, también acompañándonos. Y ese agradecimiento, pa, para los años que estuvo al frente de esta, de esta parte de la iglesia de México. ¿Hay alguna urgencia, alguna necesidad que se va a descubrir la diócesis con la llegada del nuevo obispo? ¿Respecto a algún tema en específico? Sí, temas, este, tanto pastorales o espirituales como también de intercultura, por si de este tipo. Yo siento que la principal urgencia de cualquier obispo al llegar a una diócesis es el evangelio. Esa es la principal preocupación. Creo que cualquier plan pastoral, cualquier proyecto de trabajo que se realice conjuntamente entre el obispo, los sacerdotes, los fieles, tendrá como fundamento el evangelio, el evangelio es Cristo, en la vida de cada una de las parroquias y de cada uno de nosotros. ¿Cuántas parroquias y iglesias están en la diócesis? Afortunadamente nuestra diócesis, a pesar de que es una diócesis pequeña, es viva, con cerca de 90 centros pastorales, entre parroquias, rectorías, cuasi-parroquias, capellanías, centros, centros, misiones. Abarca, pues, los 10 municipios del estado de Colima, algunos municipios del sur de Jalisco y una comunidad de Hualcomán, en Michoacán. Entonces es una diócesis pequeña, rica, pujante, con todas estas características que tiene. Parroquias de costa, parroquias de ciudad, parroquias de ranchería, de montaña, volcánica, de sierra, y es muy rica la vida pastoral de nuestra diócesis, y sobre todo, la unifica una cosa bien bonita. Uno, la fe que tienen en Dios nuestro Señor, y dos, la fe y la traducción que tiene la Virgen de Hualam. Es una cosa impresionante, y eso es a lo que se va a encontrar nuestro nuevo obispo. Algo en lo que no está ajeno a la diócesis es el tema de la seguridad aquí en Colima. ¿Sabe cómo se encuentra? Y bueno, pues, digo, apenas acaban de dar el nombramiento. ¿Qué esperarían parte de él? Compartimos, compartimos la realidad con Michoacán. Somos estados hermanos, estados vecinos, y compartimos la misma problemática. Muchas veces, autoridades, Micho, como ser vecinos, comunicarnos por tierra, por mar, nos hace compartir las problemáticas de inseguridad, de narcotráfico, de violencia. Desde luego, los obispos y sus formaciones que tienen continuamente están enterados, de verdad, están informados de las situaciones. También el señor Gerardo está informado de esta situación, la comparte y la vive presencialmente allá en su tierra, y ahora nos acompañará también a nosotros en esta situación dolorosa, en la que unidas tomamos fuerza, podremos salir adelante. Con el favor de Dios. ¿Hay algún reporte sobre hechos de andalismo o de violencia en Colima? ¿Tienes han sido víctimas de robos, de asaltos? Cuando decimos la iglesia, nos refieren todos los bautizados. Entonces, todos estos de violencia que repercuten en la sociedad son directamente contra la iglesia, no solamente contra nuestros edificios. Tenemos muchas informaciones de familias, de secuestros. Nos avisa el padre o reza por esta persona que está desaparecida. Padre, no encontramos a tal persona. Padre, nos notaron a esto. La iglesia abraza a las familias, en la eucaristía, en la terapia de atención personal. Cuando matan a una persona, lo recibimos en la iglesia para hablar por ellos, para celebrarles la misa, para darles consuelo, para darles paz. Esta es la tarea de la iglesia. Entonces, está inmersa en esta energía. Pues les agradecemos a todos ustedes. Muchísimas gracias por sus transmisiones. Que tengan muy buen día. Los invitaremos. Tan pronto tengamos la fecha de la llegada a nuestra red de prensa para informarles todo lo que trae. Agradecemos su apoyo y todo lo que está en función. Gracias, mi amada. Salud. Gracias.